Muy emocionante, la mujer llorando, y no, que me quería hacer un regalo. No, no, ella, que me quería hacer un regalo, que me quería hacer un regalo. Dicho que no se preocupe, que no hacía falta. Pues iba paseando, venía de vuelta del cole con el niño, y lo arrollé con el carro el dinero, y lo metí rápidamente en el carro, dejé al niño en casa, y me vine rápidamente para acá. No, no, sé lo que es que le haga falta a alguien, no, 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 pero es mío. Lo que no es mío, lo que no es mío, no es mío. Aquí, aquí lo entregué a la comisaría de policía de aquí, de Rochelamé. Me explicaron que se quedaba tres días aquí, y si no, pasaba otro depósito, y si aparecía el dueño bien, se quedaba en depósito. En alguna familia que le hiciera falta, alguna madre que fuera a recoger a su niño, venía de trabajar o algo, lo primero que pensé. En el parque del cole, en el parque del cole. Me llamaron a las diez y media de la noche, y cuando me dijeron que era de una señora, antes de llorar, porque igualmente está necesitada, casi a lo mejor más que una madre de familia, no tiene alguien más que le apoye o algo. Sí, ya luego cuando lo arrollé, sí salió. Y entonces cuando salió, rápidamente lo guardé, y lo llevé, lo traje aquí. Tenía, digo, que alguien me hubiera visto y me hubiera dicho, oh, tal, o... Tengo un hijo con discapacidad, al que llevo terapia, a médicos y demás. Está súper sano, es un superhéroe, como él dice, y nada, estoy en casa. No, no tengo trabajo con la situación que tengo, ¿quién me da atrás? Mi pareja tiene una ayuda, pero ya está. Ahora mismo está parado también. Sí, más que lo que tengo, pero no es mío. No es mío, no es mío. Eso viene de arriba. Eso viene de arriba. La conozco, es que la conozco. A lo mejor me decía eso, regalos, regalos. No tiene que dar nada. Y es cuando nos veamos, nos saludamos y ya está. Sabemos quién somos y ya está. Sí, que iba de paseo de vuelta a casa y cuando llegó, se fue a casa, y cuando ya después de la noche se dio cuenta que no lo tenía. Ya la nieta lo había visto en redes y le avisó. Y vinieron rápidamente a poner. Mucha gente sí, otras no. Otras que ha hecho lo que tenían que hacer. Pero sí es verdad que mucha gente dice, no tiene nombre, no tiene nada. Ya, pero le había falta. Y justo, así es, sí, le hacía falta. Yo feliz. Feliz, tranquila. Uh, mucho. Muy feliz. Nerviosa, pero feliz. Sí, sí, la hija, ella no. La hija sí, la hija sí la conozco. ¿Y la hija qué tal? La hija me ha dicho, conozco a tu marido y... ni sabía quién era. Esta mañana le conté más o menos, y digo, ¿eres una super heroína como yo? Sí. Soy una super heroína como tú. Digo, ¿por qué me lo has enseñado tú? De nada.